El sentimiento y el sabor, tu grupo Los Ángeles, solideros Ana Cortés, esta es tu canción Y esto es una exclusiva más del Güero y Barra en Brooklyn Que así como una flor a falta de agua y sol, marchita te encontré Que así como una flor a falta de agua y sol, marchita te encontré Mira tus lindos ojos y tu linda carita, nunca lo dudé Mira tus lindos ojos y tu rica boquita, y yo jamás dudé Que yo sería el agua y ese rayo de sol, que te haría reverdecer Que yo sería el agua y ese rayo de sol, que te haría florecer Hoy el tiempo ya pasó, y aquí estamos tú y yo, disfrutando de este amor Y el tiempo en que te he encontrado, en el olvido quedó Hoy el tiempo ya pasó, y aquí seguimos tú y yo, disfrutando nuestro encuentro Dándole vida a este amor, y el tiempo en que te he encontrado Ya en el olvido quedó El famoso huertero, el de las cumbias inéditas Échale sonido Mr. Rojas Que yo sería el agua y ese rayo de sol, que te haría reverdecer Que yo sería el agua y ese rayo de sol, que te haría florecer Hoy el tiempo ya pasó, y aquí estamos tú y yo, disfrutando de este amor Y el tiempo en que te he encontrado, en el olvido quedó Hoy el tiempo ya pasó, y aquí seguimos tú y yo, disfrutando nuestro encuentro Dándole vida a este amor, y el tiempo en que te he encontrado, ya en el olvido quedó ¡Otra vez más! ¡El Loco Barrera y las estrellas del éxito! ¡Suscríbete al canal!